Caminando por el barrio con los pibes por ahí, ahí Logramos en el botillo y nos vamos por ahí, por ahí Solo por en su culo un forzaje, yeah Caminando por el barrio Llora, llora, joven al capó ¡Esas, no vás, no vás! ¡Vamos! ¡Ey yo! ¡Ah, ya! ¡Cierre la moto! ¡De lompa escapa, mi compa perdido en lata! Seguimos mandándome, hecha, el encar de mi... Solo por el su culo un forzaje Che Vamos por ahí, por ahí ¡Engen, no a vencerlo, que haré! No me salió Le re a la cámara Entré Yo voy entrenando y corriendo como en la luta Así ¿Soy yo? Ah, soy yo Me olvidé completamente que era yo Primero Unos minutos más tarde Brian ¿Y el chon? Un sal, fumeta, lambeta, grano de arroz en tu pez Un secretito para portadita La verdad es que estoy haciendo lo mismo que vos Aquí estoy haciendo lo mismo que vos ¡Mamá, mi verga! ¡Chao! ¡Mira! Brian, movete Gil Life 3 ¿Qué? Trifas ¡Fuego! ¡Solera! ¡Qué buen nivel! ¡Ja, ja! ¡Desde, atrasado! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Solo por el suquil no os sales! ¡Gracias! ¡Gané 20 pesos más! ¡Gané 20 pesos más! ¡Está encampada! Jajajaja Fue Dale, entra ahí Otro rasta en la cama Aaaaah Aaaaaah Aaaaah Aaaaaah Papacito Aaaaaah Hagan moviditos, hagan moviditos No, no se cruzan los brazos todos, loco Ay, el verde Bo, yo no se viste Tengo que levantar la cabeza porque me viene en la cara Nooo Exocupado Acá de pelar el culo Los alienígenas Hay gente adentro de la cámara, galera ¿Dónde se apaga esto?